Cómo ocultar mis historias destacadas en Facebook. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Ya en tu página de Facebook, cliquea en tu foto de perfil. Te desplegará varias opciones. Dale clic a Configuración y Privacidad. Luego a Configuración. En la barra de búsqueda, dale clic al ícono de la lupa y escribe Historia. Entra en Historias y a su vez en Privacidad de la Historia. Aquí, escoge la opción que más te convenga para tu historia. Puede ser Amigos o Personalizado, donde puedes escoger uno a uno quién puede ver tus historias destacadas. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.